La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas, en Totana. Ya estamos un año en una situación diferente a la que tenemos habitualmente y podemos ver las consecuencias de este periodo de confinamiento y de restricciones de la relación de las personas. Esto nos afecta de una forma muy importante en nuestra visión. En la audición un poquito menos, pero sobre todo en la visión, puesto que pasamos gran parte de nuestra vida en sitios cerrados. Hace ya un año, fue mucho más duro aquellos meses, de los cuales intentamos no recordar mucho, pero pasamos un par de meses sin salir prácticamente de nuestras casas. Curiosamente, no salíamos de nuestras casas ni tan siquiera salíamos mucho tiempo a los balcones ni a las ventanas. Hizo mal clima, llovió mucho y encima, pues el miedo nos tenía un poquito aterrados. Eso hizo que estuviéramos pegados a la televisión, a los móviles, a las tablets, a los ordenadores, día tras día. Luego, en los siguientes meses, estuvimos también en periodos de confinamiento, que ha hecho que las personas no se hayan acostumbrado mucho más a la vida digital y también a estar en casa. La consecuencia, tenemos mucho más ojos secos, tenemos un crecimiento de la miopía tremendo en niños, que ya estaba siendo grande y ahora con el confinamiento se ha disparado. Estamos teniendo serias consecuencias. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ante esta situación? Pues lo que hemos intentado es mejorar todo nuestro servicio. Tanto en audiología, hemos mejorado un poquito y hemos mejorado en el servicio de ojos secos con un nuevo sistema de estudio de las glándulas que fabrican la lágrima. ¿Para qué? Para saber cómo se encuentra realmente el estado de ese ojo en la fabricación de la lágrima. Al no ser nosotros médicos, que no somos médicos ni hacemos diagnósticos, lo único que intentamos es darles ciertas pautas para que cuiden de la forma más correcta su ojo y la fabricación de esa lágrima. Igual que nos lavamos los dientes a diario, pero vamos a que nos hagan una limpieza, a que nos hagan un estudio, a ver si lo tenemos bien. En ciertas revisiones temporales, pues con nuestro ojo debemos de hacer lo mismo. Tenemos que tener unos cuidados personalizados para como nosotros tenemos la situación de nuestro ojo. También hemos mejorado en los servicios con un nuevo tratamiento para cuidar ese ojo seco. Y sobre todo, una de las novedades más importantes es que ya tenemos el permiso para hacer un tratamiento nuevo de control de miopía. La gran novedad es la primera lente para gafa, para controlar el crecimiento de la miopía en niños. Es engafa, de esa manera el niño no tiene miedo a un tratamiento porque simplemente es una lente que se encarga de que el ojo reciba la información de tal manera para que la miopía no crezca al ritmo que crecería si no tuviéramos ese tratamiento. El porcentaje de éxito es de un 60%, que está muy pero que muy bien. Yo le aconsejo a todos los padres, o si un niño tendría que ser muy precoz, pero los padres que estén interesados nos pregunten cómo funciona. Porque es una gran novedad de prevención para el futuro de nuestros niños. El primer momento en el que se pueden plantear, como nosotros tenemos una óptica, sería a partir de los tres años. En el momento que el niño va al colegio, nosotros podemos empezar a hacerle revisiones. Si fuese en una clínica oftalmológica podría ir desde cero. Cualquier niño se le puede hacer ciertas pruebas para saber si tiene. Si los antecedentes familiares son de riesgo, pues si están interesados pueden hacer un estudio con un médico. Si quieren hacer una revisión para saber cómo va su niño, en el momento que va al colegio nosotros ya hacemos revisiones. Aunque no sepa leer, ya tenemos nuestra batería de pruebas para hacer una criba. O si es más, le hacemos varias revisiones para si necesita ir a un oftalmólogo, se lo decimos. Le hacemos un estudio y entonces le hacemos un informe para que pueda acompañarlo si quiere. Y luego si, en este caso que hablábamos en concreto de la miopía, los niños miopes no ven bien de lejos. Ahora es difícil de diagnosticar cuando es poquito, bueno, diagnosticar, ver en casa. Antes, cuando nosotros éramos pequeños, las televisiones eran más pequeñas. Y en casa nos sentábamos todos juntos a ver la televisión en una pantalla pequeña. Entonces, no veían la tele o no veían la pizarra, porque las clases eran más grandes. Ahora, como tienen pizarras digitales, tenemos televisores muy grandes en casa con unas pantallas de definición tremendas. O vemos con la tablet, vemos con el portátil. Es más difícil que el niño sienta que no ve bien de lejos. Entonces, si quieren, de una forma sana de prevenir el estado visual de cada persona, a partir de ir al colegio, pues podrían hacer una revisión al año, que sería lo más interesante. La miopía en niños es muy importante que se detecte lo antes posible. Igual que iniciemos este tratamiento con la cantidad de miopía más baja posible. El motivo es porque se han hecho estudios y cuanto mayor es el grado de miopía, los riesgos de tener cuando somos más adultos o adultos, problemas de un desprendimiento de retina o problemas a nivel de la parte del ojo que no tiene fácil solución, aumentan exponencialmente la probabilidad de que una persona lo padezca cuanto mayor es el grado de miopía. Ahora sí que ya hay estadísticas de estos primeros años del siglo XXI en el que la miopía ha ido aumentando no solo en número de población, sino en cantidad. Cada vez la edad en la que los niños empiezan a ser miopes es más baja. Ahora mi mol, entre 6 y 8, es la edad en la que suele aparecer. Cuando antes era mayor de 10, luego bajó a 8-10 y ya vamos por 6-8. Y las cantidades de miopía empiezan a ser cada vez más elevadas porque los hábitos de nuestra vida son cada vez más en sitios cerrados y mirando a distancias cortas. También ha disminuido el número de horas de sol en las que estamos. Es muy importante pasar tiempo al aire libre con luz solar. Las horas de sueño son muy importantes. Dormir las 8 horas es primordial para el estado visual. Todas estas normas, cuando vienen a nuestro centro, solemos hablarlas con los pacientes, darles consejos, ayudarles para que todas estas normas las puedan cumplir de una manera adecuada, encajando en su vida. Ahora, cualquier persona que tenga interés en saber sobre este tipo de tratamiento, estaremos encantados de explicárselo porque es muy interesante y es una novedad muy, muy importante a nivel mundial. Es una lente que no existía, este tipo de lentes no existían antes para el control de la miopía. Nosotros llevamos desde 2007 realizando control de miopía y todo lo que existía era con lentes de contacto. Entonces, hay muchos niños o padres que al usar lentes de contacto les frenaba en hacer el tratamiento. Ahora, al ser en gafa, es mucho más asequible para ese niño que no se atreve a ponerse una lentilla o esos padres que le tienen un poquito de respeto al uso de lentes de contacto, pues ahora se puede hacer en gafa. El problema del ojo seco es hasta cierto punto peculiar porque hay personas que cuando lo observas tienen un montón de signos pero no tienen síntomas. Y luego hay personas que tienen un montón de síntomas y no tienen signos. Pero sí que es cierto que actualmente, no sé decirte estadísticamente, pero yo en lo que es la consulta cotidiana es muy, muy abundante. Antes solo se veía en personas de 40 años en adelante. Ahora se ven niños, se ven adolescentes, se ven jóvenes. Entonces, la vida digital ha hecho que no parpadeemos. Cuando uno está mirando una pantalla digital, ese pequeño movimiento que tiene la pantalla, que es imperceptible para el ser humano, pero para nuestro cerebro automático, está diciéndole que es muy interesante. Entonces, capta la atención de nuestra conciencia. Y no podemos, siempre uno pasa por una televisión o por una pantalla, mira, no puede evitarlo. Siempre mira porque ese cerebro automático, ancestral, piensa que está en peligro y que eso es muy importante. Y no parpadeamos. Al no parpadear, ese músculo va perdiendo fuerza, cada vez parpadea menos, no choca, los bordes de los párpados no chocan, no hacen este movimiento. Y empeora la calidad de la lágrima y empieza a darnos problemas. Personas que lo sienten y personas que no lo sienten. Las que lo sienten lo que sienten es arenilla, picor, se confunde mucho con una alergia, se le ponen los ojos rojos, a lo mejor no tiene molestia, pero el ojo se le pone muy rojo. Entonces, si alguna persona tiene este síntoma, pues también le aconsejo que venga a visitarnos. Y si no lo tiene, pero pasa mucho tiempo delante de cualquier tipo de pantalla, también le aconsejo que venga. Porque quizá no está teniendo los síntomas, pero sí está teniendo el problema. Quizá su sensibilidad tiene el umbral más alto y no lo capta. El ojo seco puede bajar la calidad de imagen, con lo cual puede bajar la hueza visual. En casos extremos puede ser por encima de los 20 o 30%, pero en general entre un 10 y un 20 puede empeorarlo. Luego también hay una parte del ojo que es quizá de las más importantes, que es la córnea. La córnea, su nutrición llega a través de la lágrima. Imagínate una planta que no la riegas, la tienes en un lugar donde no recibe oxígeno y tampoco nunca se abona. Pues eso, si esa parte del ojo no tiene lágrima, le pasa lo mismo que a la planta. Es muy importante. Hasta este momento de la historia no se le ha dado la importancia, que ahora estoy comentando, porque antes la teníamos bien. Cuando una parte de nuestro cuerpo funciona bien, pero desde el 2000 hasta ahora, bueno, es muy abundante el problema. Antes, ya te digo, se daba en personas mayores, ancianas, que llevan muchos tratamientos de medicación y se daba en esa edad, pero ahora es en todo el rango de población, desde, ya te digo, de niños hasta mayores. El mundo de la audiología no lleva el avance que lleva el mundo visual. Tiene muchísimo avance y la tecnología de los aparatos nuevos es impresionante. Pero no es tan cotidiano. En la visión hay más implicación de población en número. Pero es tan importante o más. También es verdad que en esta última etapa del siglo XX, principio del siglo XXI, el hecho de que haya mucho más ruido donde vivimos, está haciendo que haya muchos más problemas de oído. También las malas posturas conllevan un problema grave en el oído. Todos estamos muy sentados y muy así. Y entonces toda esta parte tiene peor circulación. El oído tiene peor posicionamiento en nuestro organismo y está viendo mucho, están aumentando los problemas de oído. Igual. Cualquier persona puede venir, porque la revisión también se le hace, se le puede ver cómo está, si tiene tapón, que también hay muchos problemas en ese sentido. Y luego se le puede hacer un test para si tiene buena audición o no. Porque es que ahora entre los cascos, porque si estamos con el móvil, pues llevamos cascos. Es mucho más usual, es más fácil que se nos hagan tapones. Yo le aconsejo a todo el mundo que cuando tenga cualquier duda, lo mejor que puede hacer es hacerse una revisión. Porque siempre le van a explicar a él lo que le pasa. Si se lo cuenta la vecina, el amigo, es algo muy general. Y lo que le puede haber ido a otro, a él no irle bien. Yo les aconsejo que venir, hacerse una revisión, es lo más sencillo para que uno pueda solucionar sus problemas. Y así podremos tener todos una mejor salud, que es lo que buscamos. Y más en estos momentos. La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas en Totana.